Muy bien, gracias compañeros amables televidentes de Canal 6 Internacional. Sí, en efecto, mire el tercer batallón de protección ambiental comandado por el Coronel Ballesteros. Tiene una importantísima actividad debido a que el mes de octubre es dedicado a la lucha contra el cáncer. Ellos tienen una importantísima actividad. ¿Qué nos habla el Coronel Ballesteros y nos da detalles sobre esta importante actividad para Canal 6, Coronel? La Fuerza Armada siempre en este mes, donde celebramos el Día del Soldado, el Día de la Fuerza Armada, y es el mes donde se le hace un hincapié para esa enfermedad cáncer. Nosotros estamos en la lucha contra el cáncer, contribuyendo como Fuerza Armada. Tenemos tres actividades con un solo fin, que es la lucha contra el cáncer. La primera es la maratón. La maratón se basa en este ticket. Al aportar usted 50 o 100 lempidas, se le da el pase para que participe en la maratón que se desarrolla a nivel nacional. En San Pedro Sula se realizará la maratón para el sector noroccidental. Así es que usted se quiere inscribir a borde a los puestos donde se encuentra el soldado con el talonario, y de acuerdo a su categoría 50 o 100 lempidas, se le da el talonario, perdón, el ticket, y ya con eso usted está inscrito en la maratón. También está colaborando a la causa, porque los fondos van para la asociación a la Fundación de Niños de Lucha contra el Cáncer. Todas esas fundaciones que están en lucha contra el cáncer, hay cuatro, las cuales las Fuerzas Armadas están apoyando al respecto. Podemos observar, este es el botellón. Usted va a encontrar soldados en el caso Kimistán, en la entrada de Kimistán. Los puede encontrar a lo largo de los ejes carreteros, a las orillas, en las terminales de buses. Los fondos van para la Casa Zulema y la Fundación de Niños en Lucha contra el Cáncer. Estas son las dos actividades. Tenemos la otra actividad, que es el sticker. El valor del sticker es 20 lempiras. Con este sticker usted lo pega en su carro y hace una, se forma parte de la campaña también. Entonces, en resumen, la maratón, 50 o 100 lempiras, de acuerdo a su categoría. Los puede caminar, los puede correr, o pueden oír, y dice usted, aporte el sticker. Y lo pega en su carro, o como usted considera, un cuaderno así de estudiante, porque es un valor de 20 lempiras. Y es para enseñarle a los jóvenes también, le podemos enseñar cómo aportar a los niños, cómo aportar. Se tiene previsto también establecerse en un punto de Kimistán, Santa Bárbara, donde van a participar elementos del tercer batallón, donde se va a hacer una recolecta con botellones y donde estarán vendiendo tanto los tickets como también los tickets. En Kimistán, Santa Bárbara, el punto establecido a partir de mañana sábado será inicialmente a las 07.30 en la entrada a Kimistán. Ahí estarán. Usted puede ir a inscribirse en la maratón, que el evento va a ser el 27 en San Pedro Sula a las 6 de la mañana, para los que quieran correr, caminar, etc. Y el sticker, si va con su familia y quiere compartir y enseñarles a ellos cómo ser caritativo, cómo ser solidario, entonces ya compra 20 lempiras. Y los botellones, que es para recolecta, vemos ahí, bajo eso y los soldados debidamente uniformados los va a ver usted, esto va a estar abierto hasta el 27 del presente mes, octubre. Bien, esto es lo que podemos informarles, amables televidentes de Canal 6. Bueno, mañana sábado, a partir de las 07.30 de la mañana, en la entrada a Kimistán, Santa Bárbara, va a haber un plantón donde van a estar elementos del tercer batallón. Usted puede hacer su donativo, puede comprar su sticker e inscribirse a través comprando un ticket para ser parte de esta gran maratón en la lucha contra el cáncer. Bien, para Noticias Noticias, desde Kimistán, Santa Bárbara, un informe especial de Melvin Argueta. Gracias por ver el video.